Leo cobra Leo a la barrera Muy abajo a la pelota Prácticamente a la altura del pecho Fernández Centro, gol Fuera de lugar Posición adelantada ¿O en qué la dejamos? Gol Toño, gol, gol Gol de Tigres Gran servicio de Leo Fernández Fútbol en tus manos, Telcel Llega Guignac Gran recentro de Leo Y vean, empieza a funcionar la combinación El engranaje y la maquinaria André Pierre marca su gol 1 a 0, gana Tigres al 43 El centro y cierra potente, poderoso a segundo poste El francés, 1 a 0 Aquí está la jugada, vamos a revisar Leo Fernández Como mete un servicio Maravilloso Con tremenda visión Y como define André Pierre Para él, Pecata Minuta Lo hace de buena forma Aprovecha el espacio La desatención en zona defensiva Me quedo con el trazo Toño de Leo Fernández Fantástico el centro ado a Frau Fernández Él lo hace de buena forma Leila loneliness Gracias por ver el video.